Acá está Lady Cristina, G, Jimena Marín, Roberto, Andrés, Oscar, Lidiana, Samuel, Ángel. ¿No les hagas esta de mano bien? Gracias a Dios. Con mucho gusto. Desatrasándose, profe. ¿Desatrasándose? Desatrasándose. ¿No es que ese nuevo, profe? De dos páginas que tiene que desatrasar. Bastante. No, pues sí. ¿Más? Bueno, pues ya es un y medio. No, no. De dos. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Alejandro. Ushuga. Ve, Ushuga. Tengo una pregunta idiota. la otra que era también Cardona pero era Castañeda está en un Clay 4 ¿eso te iba a decir? ¿está en el Clay 4? sí ah ah bueno yo la vi en un listado la semana pasada ya que yo ¿qué pasa ahí? ya la escala hola prof hola vamos colocando la cámara por favor de ver don David les cuento los que acabaron de entrar que yo estoy tomando el dato para el examen ahorita aquí ya no ocurre Julián David a ver si no nos vamos Julián David Gómez Georgina no Georgina no es foto ah bueno eso sí hey Julián ¿qué pasó Wendy? ay es que siguen entrando que esta cantidad yo voy a sacar al menos a cinco eso está muy lleno a ver yo Tania es la que ha tenido como inconvenientes con la conectividad ¿cierto? que es muy repetitiva en las conexiones en las clases con ese todo el tiempo esperemos que esta vez sí tenga suerte eh a ver ¿de dónde vamos? Tania Gudelo Tania Tania Gudelo eh acá son David ya sí Eleazar Campo Eleazar Campo conectemos por favor la cámara John David John David John David John Donio Arenas ya Daniel Camus ya bueno yo les voy a mencionar y si hay alguno que no que no que no mencione me dice pues para ubicarlo aquí listo Lady Cristina Jimena Marín Roberto Andrés González Oscar Boada Viviana Castañeda Samuel Díaz Angel Angel Kevin Cantero Daniel Camilo José Rojas Jason Kevin Alexander Usuga Gerson Arenas Sebastián Lescano Juan José Jefferson David Tatiana Correa Wendy Henao Julian David Georgina Georgina Tania Eleazar y John David aquí no mencioné pueden activar el micrófono ah no me mencionó bueno entonces cuento con que a todos los mencioné porque nadie ha dicho nada más listo entonces por favor vamos conectando con la cámara de Eleazar no te veo Eleazar ahora sí te veo ustedes han comido antes de que iniciemos no es publicidad pero han comido de esto pero solo o sea como si fueran unos quipitos yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo no comía eso sabe como azúcar no todo dulce eso es muy rico no no es ni dulce eso es café café es cierto no es blanquito es blanco y no es café es es como la es como la cremita lo que simula la crema en un café ustedes echan ese polvito blanco lo revuelven y queda supuestamente más cremoso pero rico esto vale 150 pesos tengo que comprar 20 porque este no me alcanza para las novelas de hoy y eso es rico no eso es rico muy rico compren es muy barato es más barato que los quipitos y es rico y el quipito le estalla en la boca este no le estalla apenas le huele una muela o qué o le haga un hueco en la garganta no este no es peligroso bueno entonces ahora sí a todos los veo al que no vea ya sabe que nos vemos en otro momento en otro lugar listo pero afortunadamente todos están acá la evaluación que vamos a hacer es muy sencilla yo incluso ya la resolví y saqué tres entonces es muy fácil de hacer listo mira cómo voy a sacar tres yo si yo mismo la hice ni más falta yo tira si ya con trampa me coloco un cuatro bueno el caso es que ya está resuelta les dije que en vista de ese trabajo que han hecho de esa de esa constancia que han tenido les voy a exigir otro poquito más porque uno le exige a los que pueden dar más y obviamente eso es premiado no es corchar por eso es que si van teniendo sus dudas me van diciendo y yo voy ubicando a cada uno y lo voy contextualizando es más podemos acá hacer el ejercicio en el tablero en el tablero tengo tres tipos de ejercicio muy sencillos son la prueba de bobos quiere decir que no pueden equivocar recuerdan cuando hicimos las conversiones en la clase pasada recuerdan cuando hicimos las conversiones en la clase pasada es largo y ¿cierto que sí? listo son las mismas entonces acá tengo tres tipos de ejercicios de tres convirtiones el ejercicio uno que es convertir 0,34 kilogramos a gramos el dos 48,306 centímetros cuadrados a metros cuadrados no importa la unidad sino sino el factor de conversión y 4,73 horas a segundos acá están las tres equivalencias para que ustedes formen el factor de conversión entonces por ejemplo la primera equivalencia es para formar el factor de conversión que va a multiplicar y que va a utilizar en el primer ejercicio la segunda equivalencia es para formar el factor de conversión que va a multiplicar el factor de conversión recuerden que el fraccionario que va a multiplicar a ese número para convertirlo a metros cuadrados y la tercera equivalencia que es una hora equivale a 3600 segundos es para que formen el fraccionario o factor de conversión que va a multiplicar a 4,73 horas para convertirlo a segundo ahí están en orden el primero es con el primero el segundo es con el segundo y el tercero es con el tercero recuerden que esta coma en la calculadora es el punto punto y ese punto está aquí al lado del cero ¿listo? bueno eso por un lado ahora bien yo ya tengo yo ya tengo yo ya tengo acá los nombres de todos yo le voy a asignar a cada uno le voy a asignar un número de un ejercicio y un número de las conversiones o sea van a ser dos ejercicios un ejercicio de propiedades de la materia lo van a resolver con el procedimiento el paso a paso recuerden que es lo que voy a averiguar que va con el interrogante cuál es la fórmula que voy a utilizar cuáles son los datos que me da el ejercicio ahí está el tercer paso cuarto reemplazar en la fórmula que era el segundo paso y quinto el resultado cada proceso tiene esos cinco pasos pero del ejercicio de propiedades de la materia es decir ¿cuáles son esos? el que es para averiguar densidad masa y volumen para esos ejercicios que es para hallar o la densidad o la masa o el volumen usted va a hacer esos cinco pasos primero identificar qué es lo que va a averiguar segundo escribir la fórmula que va a utilizar tercero reemplazar en la fórmula cuarto bueno perdón tercero escribir los datos que le da el ejercicio cuarto reemplazar en la fórmula y quinto escribir el resultado el resultado si era hallar la densidad D igual a tanto masa M igual a tanto volumen V igual a tanto listo ustedes ya han hecho ejercicios desde la clase pasada entonces ya saben cómo hacerlo muy bien las fórmulas ya las tienen ustedes ahí ¿cierto que sí? si las tienen sí bueno densidad es igual a masa sobre volumen masa es igual a densidad por volumen es igual a donde las puedo colocar acá densidad por volumen exacto acá densidad igual a masa sobre volumen masa igual a densidad por volumen volumen igual a masa sobre densidad fácil o sencillo fácil fácil bueno entonces voy a compartir pantalla yo voy a llamar uno a uno y le voy a decir de una vez cuál es el ejercicio de la pantalla que le toca y cuál es el ejercicio del tablero que le toca pero el de la pantalla lo copia ahí mismo ¿cierto? lo copia en bolas de fuego y el del tablero lo copia cuando yo volteé el tablero para todos ¿listo? cuando yo volteé el tablero para todos entonces yo le digo de este va a ser este ejercicio entonces yo se lo señalo con el cursor ah el uno entonces hago el ejercicio uno y le digo y de acá y del tablero hace el uno pero no lo estás viendo entonces ahorita le volteé el tablero y cuando todos lo estén viendo ya coloca el ejercicio que ya resuelve el ejercicio que le tocó y yo acá tengo anotado cuál hizo para que cuál le tocó para que no haga otro diferente entonces eso está aquí voy a colocar hasta tres ejercicios pero empezamos Lady Cristina Sí, profe Bueno, mire este ejercicio que le estoy poniendo con el cursor el uno ¿listo? Listo y del tablero el tres Jimena Marín Jimena Marín Jimena Marín ¿está ahí? Jimena Ok Listo este segundo ¿ya? Sí y del tablero el uno ¿sí? ¿ya? ¿no? ¿quedó claro? Listo Roberto este tercero ¿ya? Roberto el tercero y del tablero el dos ¿sí? ¿vamos bien? Sí, profe vamos bien Listo ya esos tres primeros copiaron el ejercicio bueno pasemos al siguiente paso no, pero tiene que copiar ven bombas mientras dije los presercios ya los tenía que haber copiado ya ya listo Andrés González el cuatro profe disculpe me faltó la última parte de la tres listo listo pero el uno el ejercicio uno pasemos a Oscar Oscar Boada Oscar hola profe cinco míralo lo estás viendo ahí el quinto profe espera un momento que se habla está mal listo dale el quinto ya el quinto y del tablero el dos ya ya lo copió Oscar lo puede pasar otra vez para el cuarto ya que ya sí sí señor Viviana 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 el seis y del tablero el tres Viviana el seis ya lo copió listo y del tablero el tres Samuel Díaz el siete y del tablero el dos ya Samuel ya lo copió el siete y del tablero el dos Angel el ocho y del tablero el uno ¿me escuchaste? sí profe listo el ocho y del tablero el uno ¿no? hay una cosa vaja está ahí listo ya lo copió ¿se? volumen ¿Ya lo copió Ángel? Sí, profe. Listo. Kevin. Cantero. Cantero, el uno. Y el tablero, el uno. Aprobe. Listo. Kevin, el uno y el tablero, el uno. Daniel Camilo Gómez. Un celular. Gracias, comodidad. Daniel Camilo. Sí, profe, ¿cuál? El dos. Y del tablero, el tres. José Rojas. José Rojas, el tres. Y el tablero, el uno. El tres. Y del tablero, el uno. El tres. La letra. Mi pan. Si nomás el llamado. Mi pan. Mi su su su. Jason. Lo va a recuerto. Sí. El. El que tiene el micrófono. El que están hablando por allá. Discutiendo, por favor. Siléncialo para que. Hacen el micrófono. Listo. Gracias. Bueno. Vamos acá. Eh, Jason. Mejía. El cuatro. Y el tablero, el dos. Listo. ¿Ya lo copió? No, no, no. Espera, se preguntó. En Alexander, el cinco. Y el tablero, el uno. Cinco. Ok. Y el tablero, el uno. ¿Cuál es la masa de un líquido que tiene una densidad y que ocupa un espacio de? Ya está metiendo algo. Así que. Bueno, Valentina Ushuga, el seis. Y el tablero, el dos. Ya. Gerson Arenas. El siete. Esperen, yo hago una cosa aquí. ¿Cuál? El siete. Promete. Gerson Arenas, el siete. Y el tablero, el tres. Sebastián Lescano, el ocho. La euros. No. 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 Daniel Camilo está en la sala espera así porque ya estaba porque ya estaba ya Bastián Lescano el 8 y del tablero el 2 sí, profe Juan José Saldarriaga ¿ya lo copió? necesito que lo copie ya Alexis sí ya lo voy a poner yo voy a poner yo voy a poner profe disculpe el del tablero que se me olvidó anotarlo ¿cuál es? se le olvidó no, no lo he puesto bueno ¿a quién? ¿quién? Roberto el 2 me podría volver a ponerlo ah, sí, sí ¿Lescano? sí listo termine lo copiar ya rápidamente que voy para los otros que son el 1, 2, 3 y 4 para editarle los de 1 y ponerle los 4 ahí en la pantalla listo, profe ya, listo entonces así de 1 Juan José el 1 dale, ahí está el 1 y el tablero el 2 Jefferson David el 2 y del tablero el 2 Tatiana Correa el 3 y del tablero el 3 Wendy Henao el 4 y del tablero el 3 ¿listo? doctor muchas gracias bueno igual se los dejo a ver como estaban y les pongo ¿alcangan a ver el tablero? voy a hacer como hace el escritorio vale profe o sea a mí se me dijo ¿quién es usted? ah no qué pena no he terminado listo eh Julián David sí profe faltan 5 Julián David el 5 sí el 5 venga los que les acabé ya copiaron del 1 en adelante porque ya voy a quitar la pantalla Alexis voy a bajar un poquito Alexis hola me podría repetir por favor ¿cuál me dijo el tablero? Wendy sí señor el 3 el 3 le hizo con gusto Julián David el 5 sí profe y el tablero el 2 Georgina el 6 y el tablero el 1 Tania Agudelo el 7 y el tablero el 2 Eleazar el 8 y del tablero a ver Eleazar el 8 y del tablero el 1 John David el 3 el 3 y el tablero el 2 listo ahí están en la pantalla bien bueno el tablero por si de pronto no está claro estos son los 1 2 y 3 acá arriba están las equivalencias para hacer estos 3 ejercicios y acá en esta esquina a mi derecha en parte inferior están las fórmulas para los últimos para los primeros ejercicios los que están en Word ejercicios de densidad masa y volumen esta es la primera fórmula profe una pregunta 10.000 milímetros hace un centímetro 10.000 no 10.000 centímetros cuadrados son un metro cuadrado ok ¿por qué? profe sí al otro lado de la de un metro cuadrado ¿cuál es? ¿acá? sí centímetro cuadrado sino que se ve muy pequeño espero yo lo cuadro listo un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados y una hora equivale a 3.600 segundos pon atención ejemplo el ejemplo lo voy a dejar solo enunciado o sea lo escribo y si usted le sirve lo que yo estoy copiando lo copia si no le sirve no lo copia pues no lo copia como para tenerlo ahí a un ladito como para medio pastelerse pilas pongan atención un segundo este ejemplo si yo voy a compartir pantalla compartir pantalla ah sí sí ya ya dejo claro que sí muy bien muchas gracias ahí está y después del ejemplo si usted va eso es un ejemplo voy a convertir 65 kilogramos a gramos entonces 65 kilogramos lo multiplico por el factor de conversión que sería un kilogramos equivale y arriba mil gramos cancelo kilogramos con kilogramos y multiplico 65 por mil divido uno y el resultado en gramos si lo observaron sí profe tome nota si le sirve si de pronto le toco un ejercicio que tenga que ver con eso porque lo voy a borrar ya segundo ejemplo si le sirve el segundo ejemplo tome nota porque lo borro también ahí mismo voy a convertir 810 centímetros cuadrados a metros cuadrados entonces escribo lo que voy a convertir 810 centímetros cuadrados y lo multiplico por el factor de conversión que sale de esta segunda equivalencia cuál va a ir abajo el que tenga esta misma unidad que es la que voy a cancelar entonces abajo va 10.000 centímetros cuadrados y arriba un metro cuadrado que es a lo que equivale cancelo centímetros cuadrados con estos otros centímetros cuadrados y el resultado me va a dar en metros cuadrados que hago 810 por 1 dividido 10.000 el resultado y en metros cuadrados no me sirve el número solo resultado y en la unidad que me quedó listo si le sirve el ejemplo que ya voy a borrar ese es para los que les tocó un ejercicio relacionado con centímetros cuadrados y metros cuadrados voy con el tercer ejemplo ya voy voy con el tercer ejemplo voy a convertir un ejemplo que voy a convertir 1,2 horas y lo voy a pasar a segundos cuando vaya a escribir en la calculadora 1,2 horas entonces escribo 1 punto que está aquí al lado punto y 2 y eso es 1,2 1,2 listo profe si y el 10.000 yo también le pongo el punto no porque si no sería 10 puntos o sea 10 coma y los otros 3 ceros serían decimales los números enteros se colocan sin puntos sin coma ni nada y recuerda que si en la calculadora le aparecen comas esas comas se hagan cuenta que no las vio que no existen porque le muestran las unidades de 1000 entonces cada 3 cifras hay una comita esas no mire donde haya un punto del punto hacia la derecha son los decimales listo si usted va a convertir 1,2 horas o sea en la calculadora sería el punto 1,2 horas a segundos entonces escribo lo que voy a convertir 1,2 horas y lo multiplico por el factor de conversión de esta equivalencia que está acá a la tercera entonces una hora abajo y arriba 3600 segundos ¿por qué? porque necesito cancelar estas horas con estas horas mire ahí les pasé la línea atravesada ya lo cancelé entonces ¿en qué me va a quedar el resultado? en segundos ¿cuánto? lo que dé en la operación ¿qué hago aquí? 1,2 o sea 1,2 1 punto en la calculadora por 3600 y eso que me dé dividido 1 y ese es el resultado que va acá y en segundos si usted al número el resultado no le coloca al frente la unidad en la que está tratando en este caso o son segundos o son metros cuadrados o son gramos entonces no está haciendo bien el ejercicio ¿listo? si le sirvió el ejercicio entonces tome nota porque con ese ejercicio obviamente va a contestar más cómodo Alexis hola te puedo hacer una pregunta es que pues mientras tú explicas a mí casi no me están funcionando los datos entonces pero sí estoy entendiendo un poco lo que tú dices es más o menos la pregunta que elegiste es para uno la de bueno la de la pantalla con la del tablero ¿verdad? eso lo tengo que convertir ¿no? ¿es con qué? eso lo tengo que convertir ¿no? no no hay que convertir yo es las conversiones el ejercicio de conversiones es este el ejercicio que puse en la pantalla en el computador que va del 1 al 8 y el número que le haya tocado en el archivo de Word que les mostré es con base en estas tres fórmulas que están acá los datos no están para que convierta nada si yo le doy digamos le digo que averigüe la densidad le estoy dando la masa y le estoy dando el volumen la masa se la estoy dando en gramos y el volumen se lo estoy dando o en centímetros cúbicos o depende del ejercicio en mililitros que también son unidades de volumen si le pedí la masa entonces en el ejercicio le di como dato la densidad que se la pude haber dado en gramos sobre mililitro o en gramos sobre centímetro cúbico y el volumen que se lo di también en las mismas unidades o en mililitros o en centímetro cúbico para que lo cancelen y no tengan que convertir otra unidad ahí y si le pedí hallar el volumen le tuve que haber dado la masa en gramos y la densidad en gramos sobre mililitro o en gramos sobre centímetro cúbico que no sea sino hacer la operación ¿listo? cancelar lo que tenga que cancelar entonces si usted va a hallar la densidad ejemplo si usted va a hallar la densidad tiene que colocar arriba el valor de la masa voy a colocar un ejemplo con un valor cualquiera digamos que son cinco gramos y abajo o sea sobre dividido esto significa dividido el volumen digamos que el volumen es cuatro mililitros cuatro mililitros cuando vaya a hacer la operación escribe otra vez densidad de igual y hace la división cinco dividido cuatro lo que le dé y en qué unidades en estas dos porque estas dos no son pueden cancelar porque son distintas que serían gramos sobre mililitros si le sirvió el ejemplo porque va a hallar la densidad tome notas ya que lo voy a borrar esto no es un 59 son cinco gramos y no es que esa gel la hice muy arriba son cinco gramos gramos ¿listo? un pequeño ejemplo ejemplo si voy a hallar la masa entonces yo ya tuve que haber identificado M igual un fin de interrogación porque no la conozco escribo la fórmula y después escribo los datos y después reemplazo pero yo voy de una a la parte del reemplazo para colocarles el ejemplo ¿listo? yo les voy de una vez a la parte donde estoy reemplazando entonces si yo voy a hallar la masa masa es igual a qué densidad por volumen voy a colocar un valor cualquiera de una densidad digamos que la densidad es de 2 gramos sobre centímetro cúbico si es mililitro es lo mismo coloca en vez de centímetro cúbico mililitro pero es lo mismo ¿qué dice la operación? por ¿qué hay que multiplicar? por el volumen digamos que el volumen es de 10 10 centímetros cúbicos como la masa me tiene que dar en gramos y arriba tengo centímetro cúbico y abajo también estos centímetros cúbicos se cancelan con estos de abajo entonces masa es igual ¿a qué? multiplico los valores numéricos no sé cuánto me da y en las unidades que quedan en gramos porque ya cancelé los centímetros cúbicos si le sirvió ese ejemplo tome nota y ya tuvo que haber atendido la explicación ¿listo? profe ya culminé todo parece muy bien ya le voy a decir qué va a hacer si usted va a hallar el volumen aplica la última fórmula es porque le tuve que haber dado la masa y la densidad voy a hacer un ejemplo con dos valores cualquiera el valor de la masa es de 5 gramos acá dice sobre o sea esta barrita significa división dividido porque esta barrita es división dividido dividido ya lo hice ya voy dividido la densidad digamos que la densidad es de 2 gramos sobre mililitro como arriba hay gramos y abajo también cancelo estos gramos con estos gramos ¿en qué me va a dar el resultado del volumen? en mililitros entonces volumen es igual a lo que me da esta división 5 dividido y en qué unidades en las que me quedan acá de volumen mililitros y finish este si le sirve este ejemplo tome nota recuerden que tienen que estar bien descritos y bien claros los pasos o sea los 5 pasos describir que es lo que voy a averiguar colocar la fórmula que voy a utilizar escribo los datos que me da el ejercicio cuarto paso reemplazo en la fórmula que fue lo que hice aquí y quinto lo que hice aquí al final que cuando he colocado la letra con el resultado quinto el resultado con la obviamente n igual a tanto d igual a tanto ¿quedó claro todo? yo sé que sí porque estuvo con muy claro la explicación cuéntame cierto que yo al dividir solo pongo las dos las dos decimales están después del punto ah o tres pongámosle tres para que sea más preciso pero si le pongo pues yo por eso no voy a pelear saca dos y listo listo mentira 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 que no nos saca dos saca dos con cinco yo ya lo seleccioné pero no sé si ahora bien por si de pronto no lo tienen les voy a escribir mi whatsapp como yo no tengo grabados los nombres de todos le va a tomar una foto usted a su trabajo me coloca qué número de ejercicio era o sea en el que empezó a solucionar por ejemplo en el de word usted no empezó a colocar cuál es la densidad no de uno me tiene que colocar qué número era porque yo lo tengo acá descrito cuál es el número y si usted hizo otro que no era ya perdió ese punto lo tiene perdido si no hizo el que era y en el otro ejercicio que es el de conversión también me coloca el número dos o sea si le tocó el dos y lo resuelve y bien retenido esos números para yo saber cuáles son los puntos que le tocaron listo y acá en mi whatsapp me van a mandar una foto el que ya lo terminó ya 318 885 0974 ese es el del whatsapp ustedes igual lo tienen porque están en el grupo pero por día pronto no lo tenían grabado mientras se ponen a buscar de una vez colóquenlo ahí si quieren lo graban alexis y a ese soy yo pues obvio voy a llevar cobrándole el escritorio bueno como les pareció la la ah ojo ojo antes de que me empiecen a mandar me lo mandan me mandan la foto bien clara que se observe bien los dos ejercicios una sola foto que en una sola foto me abarque todo y que usted vea que si se distingue bien y me escribe el nombre en el whatsapp de quien es completo no me coloquen ahí vale porque resulta que hay tres o cuatro y yo ahí no sé nada nombre completo listo y ahí es experiente el nombre clei 5 nombre completo usted me manda la foto y conde salgan la foto los dos ejercicios luego de bajito nombre completo y clei 5 eso quedó bien vamos a ver si la cogieron Tania ya me mandó en la foto perfecto que le tocó el 7 y el 2 cierto perfecto y está en la misma página y todo muy claro excelente y marcadito eso así está en la misma foto en la misma foto todo los ejercicios se nota muy bien y abajo y abajo marcado esto solamente me lo están mandando los que están en esta clase los que yo llamé a lista si hay alguno que no está en que está en la clase y resulta que yo no lo llamé a lista y usted se quedó callado no se lo voy a valer miren la gravedad de la cosa si usted está ahí y resulta que cuando llamé a lista ni siquiera contestó cómo voy a saber si usted si estaba en la clase o no grave pues si puedo ver con la cita pero yo no me voy a poner en todo ese trabajo simplemente tuvimos que haber estado muy atentos listo también eso mensajito para la foto y el otro el nombrecito ahí debajito perfecto profe yo se lo mando más tarde porque estoy teniendo la clase con el teléfono que estoy viendo la clase por el teléfono así que se lo mando al rato no ya escriba su su nombre en el chat y me lo manda ya mismo para para mañana es tarde ah bueno pero pues en chat coloque en el chat ya mismo su nombre completo pues de de esas historias pues formalismo porque igual ya saben que la verdadera asistencia está en el trabajo que hacemos dentro de la clase porque tenemos siempre que apuntar a ser muy buenos entonces ahí es donde está la asistencia no en esto de todas maneras coloque el nombre completo eso perfecto ahí le coloque en la asistencia nombre completo de una vez y Ángel Ángel ya se salió listo para que me manden la foto no profe aquí estoy ya estoy pasando la foto entonces sálgase ya colocó la 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 ahora sí mándenme sálgase y mándenme la finalice su su conexión que ya ya quedó lista ah bueno listo bueno muchachos como les pareció fácil sencillo todo bien cierto miren que también me tomé el tiempo para hacerles otra pequeña indicación con unos ejemplos para que usted no quedara cascabeleando y para que fortaleciera eso ah es que eso está muy votado para mí sí pero si yo no lo practico si yo lo sigo practicando lo sigo haciendo cada vez no solo más fácil sino que ya lo interiorizo tanto que soy muy bueno en esto esa es la idea de las cosas puede hacer cualquier en cualquier momento pero si uno lo va practicando no es tan bueno en eso usted los practica más y lo hace casi que con los ojos cerrados ya va a ser es muy bueno podemos competir entonces cuando nos graduemos con otros clientes de otras instituciones para poder aspirar a una educación superior una educación tecnológica Valentina en en donde está en el ejercicio 2 ¿cómo? en el ejercicio 2 si yo pongo uno tengo que poner el metro cuadrado o no claro lo que le dé le tiene que dar o sea en el resultado lo pongo pero antes haciendo la operación usted no vea el ejemplo que yo le coloqué en el tablero si por eso en el ejemplo que yo hice abajo yo coloqué la equivalencia el factor de conversión coloqué un metro cuadrado arriba sobre 10.000 centímetros cuadrados ¿para qué? para cancelar los centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados y multiplica ese número que está ahí que es el que va a convertir por uno porque ahí dice un metro cuadrado por uno dividido 10.000 entonces ¿en qué le va a dar? lo que le dé le da en metros cuadrados no es colocarme el número y ya el número con la unidad profe disculpe ¿cuál es su número? está en el chat se lo dictó ¿qué? ¿se lo dictó? sí profe bueno vale pues 318 318 885 885 0974 usted ya está en el grupo ¿cierto? sí ah listo vale él ya tiene todo Roberto ¿cierto? ah sí listo sí profe ya tengo todo ya listo muy bien ¿cómo les pareció? quiero escuchar alguno no pues bien profe nada que no haya visto ¿quiere escuchar alguien más? ah estuvo bien bien eso y manejable me interesa es que adquieran la práctica no corchar a nadie el otro sí era no digamos que más corchadorcito no el otro ya tenía muchos más conceptos que usted también tenía que haber estudiado si usted estudió ese aprendizaje no se pierde eso queda aquí y eso nadie se lo va a sacar a usted entonces eso es lo más importante que si usted se preparó para el examen y uno dijo ay perdí la estudiada perdió la estudiada habría perdido si no hubiera estudiado cada vez nos hacemos más más vacíos más bruticos y esa no es la idea el aprendizaje nos vuelve mucho más inteligentes entonces cada vez es un es un aprendizaje una ganancia más me interesaba en vista de que eran los mismos los que siempre han participado los que siempre han estado aquí metidos y haciendo todo este esfuerzo sobre muchas cosas que de pronto tenemos en la vida diaria eso es para mí es más valioso por eso de los que hice hacer de esta manera para que lo viéramos como una especie de práctica listo van a llegar otras clases en las que yo pido pues que se me aprendan conceptos y que ustedes sepan muchas cositas también eso no es malo no quiere decir que esa vez va a ser castigado porque no sino que hoy era un premio a todo ese trabajo que ya llevamos represado o sea era justo pues que después de todo eso hoy se diera de esta manera listo ahora sí muchas gracias como no voy a agregar nada más así de interés de todos si ya me mandaron la foto el whatsapp simplemente y la asistencia ya la tiene ahí en la pantalla listo se pueden se pueden retirar finalizan y ya van a empezar para quererte para que sepan chao profe listo chao jose chao profe chao chao profe feliz noche hola profe cuídate profe profe contame en el resultado de la conversión habla sí me pone el punto después del cuatro ¿cuántas decimales pongo? póngale tres pero ese cero le tiene que aproximar a uno porque la cuarta cifra el cero lo tienes que aproximar a uno porque la cuarta cifra que es seis es cinco o mayor a cinco como es cinco o mayor a cinco porque es seis aproxima la tercera al dígito al número al número que le sigue después de cero sigue uno entonces sería ocho tres uno donde le doy el punto en la calculadora en el cuaderno o sea en la escritura me colocas coma ¿oyó? por eso pero entonces pongo las tres decimales sí, sí las tres decimales pero el cero no es cero es un uno porque la cuarta que es tres aproxima el cero al número siguiente o sea que pongo el cuatro coma ochocientos treinta y uno eso pero con la unidad también con la unidad porque si no me colocas ochocientos treinta y uno ¿qué? ¿de qué estamos hablando? a los centímetros cuadrados ¿centímetros cuadrados? si eso no fue lo que convirtió en centímetros cuadrados ah, güey eso sí bueno, ya qué verdad Julián ¿usted estaba en el Julián? aprovechado listo cuídate bastante muchas gracias por todo no hay ninguna novedad así para contar para contar no era solo para que habláramos dígame ah, espere pues Julián dentro de su misma conexión no estaba Daniel ¿cierto que no? sí no, pero eso es lo mismo sí, sí pasó el celular como se le dañó el celular ah, bueno pero él pasó la mayoría de clase aquí conectado ah, bueno porque como usted ahorita hizo una conexión aparte yo lo vi que en otra pantalla estaba Daniel Camilo cuando tenía el celular ah, bueno pero él se le pagó el año no sé no le pasa bien no hay problema no hay problema pero al inicio empezó también así ¿cierto Daniel Camilo? aparte háganle el provee provee ¿para cuándo hay que enviarle eso? provee ¿para cuándo hay que enviarle eso? ¿qué? lo que acabamos de hacer ya ya acabó la clase ya estoy esperando la foto de WhatsApp por eso les di el número y aquí me están mandando todos ya ah, les doy es provee ya a Daniel Camilo le tocó el 2 y el 3 del sablero y a Julián y a Julián el 5 y el 2 el 5 y el 2 a mí el 2 y el 3 sí, el 2 y el 3 sí pero entonces que ya me lo mandaron porque eso era en ese tiempo de clase ya lo vamos a mandar entonces no se desconecte todavía para que me lo mande en clase ah, no pero no lo pongo pues yo se lo mandé pero se me pidió poner el grado no le importa yo mando el nombre completo no, porque es que como usted si la tengo grabada a usted me parece acá arriba Valentina ah, yo puse el nombre completo sí, es lo mismo no, pues mire y me dice como me fue no, pero ahorita no es que ya empezó la novela ah, yo di la novela eso es la novela entonces no puedo en este momento es que es imposible se sale de mis manos es imposible Julián y Camilo, ¿qué ya? tú ya tienes que comprar Instagram yo tengo Kevin Alfonso ¿cuál era? ¿quién? Kevin Alfonso él estuvo conectado yo no sé yo vi a Kevin Alexander ah, ese es Kevin Alexander sí sí, solamente les voy a se llama Alfonso estaban aquí conectados en la clase ¿qué? Alfonso es apetido es un apellido es un apellido en muchas partes es un apellido hay otro que es como nombre y a la vez es apellido David David también también es David ah, sí, aquí hay uno también es nombre y apellido Valentina también a veces es apellido no, pues yes ah, sé que no ha visto pero sí profe, ¿cuándo van a hacer el informe? ¿cuál informe? de periodo ah, no sé como que no sé aquí ¿está ya? ¿cuándo van a hacer por favor? oí, pa con todas las pantalones y tanudas hasta con mi camisa ¿frue, listo? ¿frue, listo? no, bueno vamos a ver que no han llegado no, no me ha llegado nada ah, vea ya salieron vale, escribirle por favor a aquellos dos dormidos que no les llegó nada